qué tal banda cómo están grabó este vídeo manejando pero viendo hacia adelante no distrayéndome fíjense que les quería grabar este vídeo aunque no se vea también o todo pero grabo con mi celular hoy me invitaron a es raro que yo vaya un antro soy un hombre ya viejo este hace mucho que no voy a un antro que no me voy de fiesta ni nada le pedí permiso a mi señora me invito a Ramoncito y mi boca o compa vos a un antro como están aquí en Monterrey y yo muy rara vez algo de fiesta ni nada yo dije bueno les caigo un rato como viejo chavacano quiero grabarlo a ver qué se siente andar con la chaviza hace mucho que no voy a un antro o sea no sé cuánto te gastas en un antro cuánto cuánto tienes que invertir si tienes que llevar efectivo si tienes que dar propinas si no tienes que hacer cositas que que no sé como viejo chavacano así que en este vídeo pues quiero que me acompañen a como un hombre chavacano va a un lugar que hace como 20 años iba yo y me la pasaba chido estaba soltero no estoy ya ido de las andres con mi señora pero ahora que estoy más viejo pues yo creo que me aburro me canso me quedo dormido así que acompáñame de antro con la mole y a ver si nos topamos a ramoncito y algunos hay a la banda que van a tener una fiesta vine a sacar dinero al banco no se lo recomiendo no vengan de noche sacar dinero pero pues para traer algo de efectivo ojo vengo manejando solo pero tengo una persona que es un chofer mío que de regreso si me tomo unas copas él me va a llevar a mi casa no deben de manejar tomados no fomento en que tomen lleven a un conductor designado que los lleve traigo algo de efectivo porque digo no sé cuánto está ahorita una botella en un bar es raro que yo vaya a bares aunque no lo crean creen que son bien pedote y todo pero es raro entonces viene a sacar dinero no más que estoy esperando que sea algún señor porque son las 10 de la noche entonces no voy a hacer que ahorita me asalten y me agarren a vergas bueno ya saqué dinero saqué cinco mil pesos en efectivo y obviamente traigo mis tarjetas pero voy a checar cuánto me rinde cinco mil pesos voy solo digo van a estar amigos allá digo no falta el wey que quiera que le invito un trago para ver cuánto me duran cinco mil pesos y me gasto más peligro y no me gasto tanto pero bueno qué emoción vamos a ir un antro qué emoción qué emoción qué emoción los cuarentones a divertirse ahorita voy a hacer otro vídeo ya estoy dormido estamos llegando aquí un área que se llama el barrio antiguo está aquí en monterrey cuando estaba yo mazmorro que aquí venía un verbo a la vuelta con la raza hoy es viernes está que se ve tranquilones pero yo llegué a ser animador y dije y todo pero déjame limpiar la cámara sube la verga voy a grabar con el celular para que no se saquen nada con el audio y todo el pedo no traigo así todos los barrios pero mira ese es el barrio antiguo hay la raza para adentro ya hay antros y todo el pedo de ahí se juntan acá me invitaron mis amigos del high está aquí delantito y los chavos ahí los chavales se tomó esto con una moto todo el pedo les digo que aquí era donde yo venía de morro yo trabajé en antes aquí muchos años digo de morro si era muy antrero les decía que de morro si era muy antrero trabajé para antros como animador como dj como presentador de todo entonces es raro yo que vengo atrás a los rantas y para mí es como que estoy emocionado como estoy fuera de ritmo pero vamos a ver y yo no pido tanto preferencial vamos a ver cómo nos trata también este es el antro el height buenos amigos aquí está la raza de los compositores que vamos llegando en los morros todos ahorritas pero bueno allá es yo soy pesado y ahora compadre cómo andamos todo al 100 oye este está aquí se llama el jayda hay turban club traes el que es el nuevo que dispara vomita porque somos urbanos bélicos los hermanos bélicos vamos a pasar acá van a pasar por un lado mírame el chofi el que no hace que me venga pedo que ha habido compadre vas a acompañar sin poco pedo oye viene ya viene ramoncito no vamos y es que me invitaban a la fiesta ramoncito que es una fiesta que nada aún es una fiesta fuerte para arriba nada va o sea donde va no 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 está donde caído o sea de que es para arriba pero pues vengo a ver la de la madre porque si me dio permiso mi señora de venir les vamos a ver cómo se vive hace años que no vengo un antro yo no sé cómo se dice ya estoy viejo para esto muy viejo hace cuando no te veo como 20 años que no vengo o sea con ser si no me escucho es por la música así que no sé si se escucha esta bombada pero diré a la gente que lo empiezan a fiesta o que es morra era morena era morena pero si todo como michael jackson blanca de los pedras que te escucha de la verga pero me vale verga no 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 ¡Gracias! 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 Bueno, esperamos la fiesta 2-3 ¡Que voy a dejar el gusto! ¡Está buena la prechanga! ¡Y Ramoncito! ¡Está bien fuera y va bien! ¡No compadre! ¡No, no! ¿Se da gripe a usted o qué? ¿Qué es eso? Vamos a escuchar ¿No hay gripe a usted? ¿No hay gripe a usted? ¡No hay gripe a usted! ¡Gracias! 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 así que la persona que se jale con una monedita nosotros venimos de lejos y queremos invitar a las muchachas guapas, calentosas esa está decidida que levante la mano a la cámara tóxica que levante la mano a la cámara tóxica vamos a 3 muchachas porque vamos a agarrar una botella que trae de parte de mi compa seca para que sepan cómo están moviendo 3 muchachas, 10 guapas vengase, vamos a 3 vamos a salir ella ganó 2, 3 una botella 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 el concurso se va a tratar de perreo un premato de perreo ustedes el público con los jueces hay que hacer un poquito de spam hey Ramón álmate álmate a ver lo que pasa es que Ramón es que lo que pasa es que Ramón es que el rey el rey el rey con la onda lascitad 퍼f! y pero ay, ya! 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 y me va a pegar un impacto Ramón ay, y ya! papá ¿qué te pareció esta? es buena el rey 씨 la siguiente es Oh, 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 oh Ahí está Ahora Pasa la cuerpo por aquí Por acá, por favor Vamos a Por favor, rápida, otra Ahí está, eso A ver, palma Léplica 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 Vamos a aprender que falta su último Pero en este perreo quiero que haya mordida, chupada y todo Y el perreo es RANCE De RAPOS De RAPOS De RAPOS De RAPOS De RAPOS De RAPOS 3, 3, 3, 3, 3, 4, 3, 3, 4 Ya, 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 mi amor, ¿ya te dividiste? ¿Como estás? Buena M lírido tarde ¡Me mando de una mañana! ¡Me mando de una mañana! ¡Esta es Ramón! ¡Hey Ramón! ¡Calma! ¡Qué es Ramón, compadre! ¡Campadre! ¡Qué escuadra! ¡Ya olha! ¡Viva la mañana, attacker! ¡Bueno ahora! Bueno, ya estamos, paritias de Ramón Ramóncitos de Ana de Поэтому como tengo aquí no sabe y este... Se está bailando,avac defense ¡Esta es Ramón, tenerte el marido! vamos a hacer una cosa para que el público quede contento las dos van a llevar regalos a Marilu le vamos a dar la botella y a la niña le vamos a mandar un shot bueno, otra botella dos botellas pero antes de antes de darse una y a lo que llegue a otra botella todos vamos a decir 4 4 4 1 2 3 2 3 4 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 No, No, No Tú estás viendo la clipa Acavárame, Bocía No, Bocía, Tailgate No, Déjame olvidar Bueno, gente podemos ir porque hay el baño Hay millones de libros ¡Suscríbete al canal! Estuvo buena la fiesta Terminamos con esto el video Yo estoy acostado Abusaron de mi Pero bueno Espero que les haya gustado ahí El video pequeño este de Cómo se vivió la fiesta con Ramoncito ¿Se acuerdan que saqué 5 mil pesos? En el cajero Ya no los tengo O sea ya no los traía O sea que si me los gasté Traigo dos tickets Una de un condón Un ticket de una caribe cooler Y unos chicles Y de un vape ¿Quién sabe? Estuvo buena la fiesta Cuídense raza Ya no vuelvo a salir en un buen tiempo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!